Y en nuestro bloque electoral, el pacto ético electoral es una iniciativa que busca que los candidatos sean conscientes de la gran responsabilidad que tienen con el país a fin de dejar de lado los insultos y las agresiones durante la campaña electoral. Los detalles a continuación. La información transparente de los planes de gobierno de los partidos políticos y las opciones por quien elegir para una representación política son los objetivos del pacto ético, impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones, una iniciativa a la que también se han sumado movimientos regionales. El trabajo que se viene haciendo a través del componente del pacto ético es que los partidos o las asociaciones políticas generen y difundan la información hacia el ciudadano. Por ejemplo, el candidato va a presentar un reporte de cuentas claras para el elector. Además, también va a presentar esta declaración de bienes y rentas. También información útil para que el ciudadano pueda discernir mejor y elegir la mejor propuesta. Y el ciudadano en realidad tendrá la responsabilidad de poder elegir un buen representante. Para eso, por eso, se ha generado este compromiso para transparentar información hacia el ciudadano. Zuito Acuña señaló que el pacto ético finalizará con los debates electorales, que serán un medio más para que los ciudadanos realicen un voto consciente e informado. Dentro de estas actividades del componente del pacto ético, vamos a cerrar estas actividades con los debates electorales en regiones. Estos debates van a tener la característica que va a ser abierto al público, a todos los ciudadanos, y de otro lado va a ser transmitido en vivo. Queremos que todos los ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional se informen de las propuestas y programas de los partidos políticos y las asociaciones políticas durante esta campaña electoral. Cabe indicar que el pacto ético se suscribió en el año 2006 para las elecciones presidenciales, y este año se continúa fortaleciendo la transparencia de cara a las próximas elecciones regionales y locales. Cabe indicar que el pacto ético finaliza el pacto ético finalizará con los debates electorales en regiones y locales 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 y locales.